Tras los deslizamientos registrados en la ciudad de Trujillo, se inició una campaña de limpieza de las principales vías de la ciudad. El COER, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional, informó que la iniciativa también se ejecutará en otras siete provincias afectadas por los eventos naturales. El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de la Libertad informó que durante la campaña a limpiar Trujillo, se retiraron 5.200 metros cúbicos de tierra, lodo y basura de las principales avenidas de la ciudad. Como se recuerda, Trujillo quedó inundada tras los siete huaicos que cayeron a consecuencia del desborde de la quebrada San y Delfonso, que afectó a los distritos de El Porvenir, Trujillo y Víctor Larco, dejando a cientos de damnificados. Esta campaña contó con la participación de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Cayetana Aljovin, quien con Escove en mano también se unió a esta iniciativa que empezó el jueves y terminó el domingo como primera etapa. El COER informó que la campaña de limpieza continuará en los próximos días y se trasladará a las otras siete provincias afectadas por los desastres naturales.